Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, Betty, ¿pero qué es eso que tienes abogado? Sí, Alex, ahora voy a Bogotá y voy directo a Comoda. ¡Mira esto! Necesitamos la presencia física de la doctora Pinzón. Hola, 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 no. Betty. Alguien leyó mi diario. Esta noche a las 8 por Televindo. ¿Ya se va? Lamentablemente. Ay, Betty, el amor es extraño y con descontrolado. Bueno, ahora sí. Ustedes van a saber quién va a la próxima ronda del Open Talent Show por $10,000. Los tres lo hicieron excelente. Quiero darle las gracias y creo que dé un fuerte aplauso a los tres. A la familia. A Héctor y a José. El ganador de ustedes tres va en la próxima ronda este lunes por los que ganen esta semana. Jueves, viernes. El que pasa el lunes para una próxima ronda por el Open Talent Show por los $10,000 es... Pasa al frente José Figueroa de 60 años. Lo que un día no fuera, será. Míralo ahí, míralo ahí. Tal vez otro barrión caiga, pero déjame de beber. Mi amigo, te veo el lunes. Que pasaste a la próxima ronda, muchachos. Gracias, excelente. Pueden pasar por allá. Y yo tengo aquí a la ganadora ahorita de la llave. Yasmín, al micrófono. Dígame. Te tengo una buena noticia. Nos llamaron de aquí, del área de la cafetería de aquí de Telemundo, que están buscando empleados. ¿Ok? Si usted está disponible, hay plazas disponibles. Entonces, yo estoy haciendo la gestión. Quiero que se dé la oportunidad y quiero que usted consiga un trabajo y que eche para adelante. ¿Usted vive sola o vive con la familia? Con mi hijo y con mi madre. ¿Con su hijo y con su madre? ¿Usted cuida a su mamá? No. ¿Ella está bien? ¿Y con su nene? Ya está grandota, ya tiene 32. Ya tiene 32, muy bien. Yasmín, pero yo quiero que usted, si usted está disponible y quiere trabajar, que eche para adelante porque usted tiene la disposición de trabajar. Yasmín, qué bueno que vino a Puerto Rico Gana y de esta manera nosotros, de alguna manera, podamos ayudar. A la misma vez que se llevó los 800 dólares que estaban por usted. Es que yo estaba indecisa porque mi nieta me hace. Yo le digo, dame un número y ella me hace. El 5, ¿te dijo ella? Ajá, yo le dije, pues déjame pensarlo. Pero yo lo miré y yo dije, ¿y si lo cojo y no? Pero vamos a cogerlo, olvídate. Yasmín, muchas felicidades y vamos a estar pendientes de su trabajo. Muy bien. Y tengo aquí los participantes del tiro ganador. Porque José iba a tirar allá la llave, la puerta y no pudo porque mi amiga se llevó los 800 dólares y se quedó en la, en la, en la, en la, en el área esperando, en la fila. José, de 100, de 200, de 300, de 400. ¿Dónde la quieres tirar para? ¿De 300? ¿De 300? Sí. ¿300? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos 300. Los 300 aquí, vámonos José. Oye, parece que es baloncelista. Vámonos José. Zúmbala. 300 dólares. Primera vez que tiran de 300. Vámonos José. Ay, José, no pudo ser, mi amigo. Venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Sonia. ¿De dónde? ¿De 100, de 200, de 300, de 400? De 100. Venga para acá, Sonia. Vamos allá. Vamos, Sonia. De 100. Ahí estás. A la 1, a las 2 y a las 3, Sonia. Ay, no pudo ser. Rafael, venga para acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde quieres tirar, Rafael? De 100, de 200. De 200. Venga para acá. Ahí está, Rafael. Rafael, yo quiero terminar esto chévere. Mírela bien. Mírela bien que hay 200 dólares, Rafael. A la 1, Rafael. A las 2 y a las 3. ¿No fuimos, Rafael? No pudo ser, Rafael. Gracias, mi gente. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Puerto Rico gana dos horas para el pueblo. Gracias, gracias. Telemundo. Gracias, José Cancela, por la oportunidad. Y vamos pa'lante, Puerto Rico. Vamos allá. Nos vemos. Puerto Rico gana. Y todos los días.